Colegas, candidatos, pueblo de Puno, muy buenas tardes. Seguimos hablando la misma retórica. Los franceses hace casi 250 años dijeron igualdad, libertad, fraternidad y muchos pueblos seguimos siendo pobres. Siempre con la misma retórica. Jamás vamos a dejar de ser pobres en tanto no se cumplan un conjunto de condiciones. Tenemos que en primer lugar tener estabilidad. Una estabilidad social, una estabilidad económica, una estabilidad tributaria. En primer lugar, tenemos que tener energía barata. Entiéndase, por favor. No podemos seguir pagando esos precios usureros de San Gabán. No podemos seguir pagando un precio, 40 soles el balón de gas cuando es un precio real del gas natural es de 10 soles. No podemos pagar ese combustible, que es la gasolina, 14, 40, mientras en Madre de Dios se venden 10 soles 20. Nadie dice nada aquí en Puno. No hay autoridades que digan que sin esos requisitos Puno jamás va a salir de la pobreza. Seguiremos siempre a una zona minera que no, que no, que no va a sacarnos de la pobreza. Los grandes mineros... Señor candidato, voy a detener el cronómetro. Le ruego, señores candidatos, una segunda edición, por favor. Los grandes mineros, las grandes mineras, no necesitan estas condiciones. Ellos van a venir porque ahí la rentabilidad es tan rápida y tan fácil. Nosotros necesitamos crear esas condiciones como infraestructura vial, como agua, para la industria, que es la única que genera empleo en el mundo. No somos los que vamos a descubrir la pólvora. Hace 40 años, China no creía en esto. Y finalmente, Cho Inai, Mao Zedong, cuando fallece, dan viraje y ahora China va camino a convertirse en un país del primer mundo. Por eso digo, tenemos que crear las condiciones. Hablar lo demás es por gusto. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando para atender al sector pecuario, al sector agrícola. ¿Cómo es posible que a TACNA se le subsidie con energía eléctrica? Por ejemplo, en la Llerada, hubo una época que pagaban casi nada por energía eléctrica. ¿Por qué aquí no podemos, teniendo San Gabán, utilizar la misma tarifa social, que sea un 10% de lo que se paga? Si esa energía es nuestra, con eso podemos extraer agua del subsuelo y tener el sistema de adebo en casi forma inmediata, en tanto se implemente todo un sistema de cosecha de agua. Lo demás viene posteriormente mejoramiento de ganado, pisa corajero, etcétera, etcétera. Bien, pero primero es el agua. También es necesario crear un sistema tributario que permita que la inversión para el sector comercio y para el sector industrial sea atractivo. Con tasas alimentarias altas, ¿quién va a venir a invertir al Perú? Nadie. ¿Quién va a venir a invertir aquí a Puno? Nadie. Es soñar despierto. Por eso se tiene que modificar sí o sí y tenemos que tener la certeza de que se tiene que hacer. Esa es la única manera de poder salir de la pobreza. La única manera de generar empleo y la única manera que tiene que haber microempresa porque es la única fuente que realmente produce trabajo.